Música Básicamente este deporte es correr con tu perro, la idea es tener un vínculo con él y la línea de tiro es como una comunicación que tú tienes con él en el momento que tú le das alguna instrucción Es divertido que la niña aprenda un poquito más de los animales, de las mascotas, eso también está muy chévere Música Se trata de sortear los diferentes obstáculos que hay en la pista como son salto alto, túneles, pasarela, slalom El nivel de competencia nacional es alto, ya hemos ido desde hace casi 12, 15 años a mundiales Es agradable ver la disciplina y la agilidad de todos estos perros Música